Aquí ya suben las escaneras y ya vienen. Entonces, en este caso, como que presentar con ustedes de los menores, uno de ustedes, si quieren, pueden bajar con el documento de su sistema original y hacen el proceso de aplicación. Bueno, pero importante el tema de inclusión. Sí, señora. Y ese es un asunto razonable que tenemos implementado en este momento. Entonces, ¿yo subimos primero? ¿O vamos a dar una vez a hacer la aplicación? ¿Subimos el tema de la aplicación? Lo importante es que tengan el original firmado por ejemplo, la firma original del documento de la aplicación y con visita de la primera ojo para que les entreguen la posta. ¿Listo? Con gusto. Gracias. Muy bien. Vamos entonces primero a subir al consejo. Aquí tenemos el ascensor para ir al consejo. Si podemos ir todos, ¿cierto? Vamos a ir todos los niños. Llévalo bien. Este es un momento histórico porque es la erradicación del proyecto de la mesa de trabajo del municipio. Sí, pronto, yo. Del municipio. Así que eres nuevo con los niños. José. ¿Ven a tú? Nosotros los alcanzamos por las escaleras. ¿Se lo llevó a vosotrosito? Sí, ya se lo llevó a vosotrosito. Y Jacobi, termina. Espera. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ya subimos. ¿Listo? Cuidado ahí. Ya voy. Ya. Vamos. Chao, chicos. ¿Y dónde está? ¿Por el camino? ¿Va? Gracias. ¿Va? 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 Vamos en estos momentos subiendo al consejo. Nosotros subimos por las escaleras. Aquí entonces está la doctora Ávila, el esposo de la señora Hayley, los abuelos de Rancor. Están todos los niños que subieron por el ascensor. Aquí vamos a entonces a ver el proceso de erradicación, que va a ser muy simbólico. ¿Por qué? Doctora, me esperan. Doctora, me esperan. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Guapada. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Perdón un momento. Está tomatipo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Quién no recibe una solicitud al consejo de usted? ¿A quién seguí? Listo. Muchas gracias. Perdón, mi señora. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, gracias. ¿Quién no recibe una solicitud para el consejo? Claro, para Marita. José. Perdón. Perdón. Buenos días. Muy buenos días para todos. Gracias. Estamos aquí para erradicar el proyecto de la Mesa Municipal de Enfermedades Huerta del municipio de Río Negro. Un proyecto que han hecho los padres cuidadores y estos chicos. Sí, maravilloso. Ah, cierto. Sí, yo soy Natalia Mesa, profesora de la Universidad de Antioquia y pues estamos aquí en eso. Estos chicos, ay, tan queridos, estamos firmando un videito para consignarlo. En la historia. Ah. Que nos recibieron mejor que la señora de ahorita que bajó del alcaldía. Sí. Del archivo de la alcaldía, ustedes sí nos recibieron muchísimo mejor. Muchas gracias. Esto es muy importante. José, mira a ver si están poniendo el sello. Mira. Mira que le van a poner el sello. José, ¿cómo estás? ¿Te llamas cómo? José. José, yo le voy a mandar. José, que no es hermoso. Y aquí te atendemos todo lo que necesites. Sí. Ay, qué rico. Te felicito yo. Vaya, mi necesidad. Le están colocando el sello. Vaya, vaya. José. José. El proyecto. Hola. Sí. José. Bien. José, si le están poniendo el proyecto o no. Josécito. Sí, le están colocando el sello. Sí. ¿Tres? Sí. Sí. José, revisa. Revisa a ver si se pusieron el sello. Venga. Jacobo. Venga pues, muñeca. Mire a ver si el señor sí puso el sello. Buen día. No, no. Sí. No, no. Para la visualización. Caray. Ah, ¿qué es? Caray. Paso. Sí. 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 Yo no lo he soportado. No hay que soportar. No hay que soportar. No hay que soportar. No hay que soportar. Sí, porque la idea no es solamente que exista el nombre de la mesa, pero bueno, no se solucionen los problemas que tienen los padres y los niños para el acceso a sus derechos. Disculpen que los esté filmando. Ay, Dios mío, ¿quiénes están ahí? Niños, ¿sí filmaron? ¿Sí filmaron? ¿Ah? ¿Qué dices? Cógelo pues, José, revisa a ver. Revisa, voltea al otro lado. Nos recibimos, ¿sí o no, José? José, ¿está bien? ¿sí o no? Sí, ¿qué dices tú, muñeca, Jacobo? Sí, sí, está el sello. Muñeca, sí, sí está el sello. Sí. Ay, serradazo. Doctora, muy importante eso, que el radicado está por detrás. Ah, ok, porque no se puede rayar. No, no, no dañar el encabezador. No dañarlo, porque el espacio es muy pequeño, porque el sello es muy grande. No le cae el encabezador. Y la carta también quedó con un sello de radicación. que pena mira Isahac 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 Jacob puedes traer a Isahac para que lo veas está muy pesadita tú mira y que ella mira que ella es la mamá de Peppa mira Isahac Isahac muéstrale tu bebé muéstrale el bebé muéstrame el bebé ese es tu bebé sí, ese es su bebé qué hermosura, ¿y cómo se llama? ¿cómo se llama este bebé? ¿cómo? ay, el bebé, es cierto el bebé de Isahac está muy hermoso quiero poner a la cara de la de la bebé sí sí, uno tienen otro allá, otro bebé está muy lindo hermoso parece todo un señor bien hermoso muchas gracias tan queridos todos ustedes muchas gracias mucho hermoso y se hizo para que la gente pudiera subir y hacer muchas cosas y ya lógico que hablando de las estructuras que haría más difícil digamos el acceso a los otros ya hay una estructura de estas también sea más difícil pero yo puedo subir y hacer una mesa donde le reciba es que ella dijo que había otro pero que allá no se podía erradicar nada José, ella venía a erradicar el proyecto ella se iba a erradicar eso, chocla de todas maneras mucha suerte gracias gracias tan queridos todos ustedes muchas gracias vamos ahora entonces José chau eso eso dinero gracias muy queridos hasta luego que estén bien bueno, hasta luego ahora vamos para la alcaldía la alcaldía vamos para el sótano desafortunadamente Jacobo Isaac no nos va a poder acompañar ¿por qué? ¡ah! ¡eso! ¿qué dijo el papá? me encanta mi señor John ¿qué vamos a hacer entonces? ¿qué vamos a hacer entonces John? lindo ay Dios mío vea toda esta gente me derrite a mí ay mire estos muñecos bueno para los que vean este video estos niños están tan bien como vieron ahora Isaac cuando le hablaba la niña ¿cómo es que se llama? Chaday Chaday cuando le hablaba Chaday me disculpa Chaday pues él volteaba ¿cierto Isaac? sí buenos días buenos días ¿cómo están? bueno entonces ellos van con los niños por la niña 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 muy bien ahora vamos nosotros aquí a la doctora Gávila hasta luego bueno yo les comparto a ustedes que celebro estoy emocionadísima porque celebro que los papis los cuidadores hagan todas estas actividades para buscar el derecho a sus busquen que se cumplan los derechos a sus hijitos recordemos que la ley 1392 es la ley de enfermedades huérfanas recordemos también que incluso a nivel nacional nos convocan a que formemos estas mesas de trabajo las mesas de trabajo son espacios donde la la sociedad civil tiene voz y voto para participar en la visibilización sensibilización en las políticas de salud de las enfermedades huérfanas entonces esto es un ícono porque tenemos acá entonces ¿qué es eso José? la iglesia aquí acá en este parque ¡ay! ¡guau! y está en esa foto ¿a dónde nos tomamos la foto ahorita? ahí nos la tomamos ¿cierto? ¿ah? bueno señor John entonces cuénteme que vamos a proceder a hacer vamos a bajar y se ha cargado el sótano ¿te ayudo con el bebé? no llevémoselo ¡ah! ¡ay Dios mío! ¿qué es más hermoso si es de padre o ese muñeco en este momento nos desplazamos al sótano con el niño cargado ya que no hay accesibilidad al sótano para sillas de ruedas ni personas discapacitadas entonces como se necesita generar el radicado lo llevamos a ver muy bien vamos detrás de Isaac, gracias miren esta belleza, todos los padres, los niños empoderados por favor cuando este video, este acceso a ustedes por favor difúndanlo porque esto es algo que en todos los municipios en todas las ciudades del territorio colombiano deberíamos estar haciendo radicar los proyectos elaborados con toda la normatividad la seriedad para que puedan luchar por sus derechos recordemos que esos derechos de enfermedades huérfanas están consignados en la ley 1392 doctora me espera la votaron, la votaron esperen, esperen, esperen ahora hemos entrado al archivo tuvimos que bajar aquí unas condiciones un poco bizarras que no hay acceso para las sillas de ruedas pedimos a todos los gobernantes y políticos que nos ayuden que las personas que están discapacitadas también tienen derecho cuando tenemos estructuras arquitectónicas de esta manera también que se sensibilicen los funcionarios todos los que trabajaban porque nunca sabemos cuándo la puerta de las enfermedades huérfanas nos va a tocar como hicieron a estas familias que les tocó la puerta de las enfermedades huérfanas Josecito, ya vas a entregar el proyecto sí, a ver, yo veo acuérdate que tienes que revisar que te pongan los sellos, ¿cierto? sí, hay que revisar que nos pongan los sellos ¿tú lo revisaste? sí, y lo pusieron sí, lo pusieron y aquí les tienen que poner otro que son dos sí, aquí le van a poner otro oiga ¿para qué es que le vamos a entregar el salalcante? para que te produce ¿con qué te va a ayudar? con la condición ¿cierto? ¿cierto? señor John no, no, es mejor que bueno, vamos ahora a saludar a este muñeco hola, mira, pues aquí te está viendo una cantidad de gente dile con estos ojos que tú quieres que te ayude y tú también ya te voy a poner espérate que ahora estamos con Isaac hola Isaac hola pequeño hola ahora esta muñeca hola muñeca ¿usted quién nos está mostrando? a su hija Pepa sí ¿y tú cómo te llamas? Chachay ¿cómo es? no me lo toco Chachay 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 Pepa ¿y aquí quién está? Jacob hola Jacob ¿cómo estás? bien ¿estás contento? ¿sabes lo que estamos haciendo acá? es para que se cree la mesa de enfermedades huérfanas que agrupa la condición que tú tienes ¿para qué? para que se ejerzan todos tus derechos seas un súper futbolista listo bueno doctora ¿cómo está? ¿cómo se siente? es indiscrepto pues no sé qué decir no sé qué decir porque es un reto estamos buscando esto lo mejor para los niños obviamente obviamente para las familias y cuidadores nadie sabe cada uno de nosotros que vivimos a diario yo creo que de parte es un sueño es un sueño desde que empecé todo este tema con José y pues no estoy feliz estoy feliz esperando que de verdad la alcaldía nos dé la mano con este proyecto doctora ¿y cómo lograron ustedes hacer este proyecto? ¿cómo llegaron hasta acá? todos juntos en el día de la conmemoración de enfermedades huérfanas fue que nos conocimos y de ahí empezamos como padres y cuidadores a trabajar sobre este proyecto por nuestros hijos qué maravilla bueno les prometemos que vamos a hacer un programa donde les vamos a contar paso a paso punto a punto Josécito llegó la hora de entregarlo acuérdate que tienes que mirar si pone el sello junto con misa y los niños van a entregar el proyecto se te lo tienen que entregar por ahí por el huequito pero entonces ¿por qué no cargan al niño? van a erradicar un proyecto a la alcaldía ¿por qué no es el mejor que es el que tiene el sello? sí, hasta ahí que no se llena así no, ese es el de monte no, ese es el de monte no, ese es el de monte hola hola hola, saluda pues a esta muñeca le gustan las manos ay Dios mío ¿quién se cayó? la pata no, ya tranquilo hola las tres buenos días es para erradicar ese para el alcalde ¿quieres buscar los sesos? que les pongan los sesos señora, que les pongan los sesos o sea, los sellos gracias gracias sí 367-7264 314-786-224 calle 49 doblea número 5712 apartamento 102 mariana que les pueden contestar el correo ¿contestaron? sí, pero ahí está ¿por qué abajo hay un correo donde? ahí están las notificaciones de hacer correo ¿soy H. Rio? ¿soy H. Rio? hola hola ay, ay, ay ahí está ahí está mucho poquito gracias gracias por presentarnos a Peppa esa es tu muñeca sí sí, tuya es tuya esa lucha tan linda mira la señora está firmando el documento que les va a ayudar a todos ustedes con su condición mira, mira allá está la señora trabajando míralo salúdala salúdala señora muñeca ¿te vas a esperar? sí ¿qué estás esperando José? las autorizaciones para que nos ayuden con nuestras condiciones ah, qué bien listo le van a poner los sellitos o qué hola Isaac Isaac estás contento estás contento por lo que estamos haciendo sí y sabe bien el muñeca está acá muy bien muy bien muy bien ¿qué es lo que tienes acá? sí ahí vamos a salir vamos uy por allí está José con ese papi ¿quién es ese señor José? mi papá tu papá bueno cuéntenos pues mi señora cómo va ese posoperatorio cómo les ha ido bueno Jacobo va muy bien se ha recuperado muy fácil es un niño muy fuerte y pues en su deseo de ser deportista lo va a hacer porque ya empezó les contamos que Jacobo tiene un sed síndrome de les dan los ya está en el club deportivo Santiago de Armas y ya empezó a entrenar ahorita no lo está haciendo porque está en el posoperatorio pero vamos a seguir ahí ¿cierto? y ya has metido goles sí ¿cómo así? qué maravilla me encanta y cómo ha sido contame cómo te has sentido ahí en el en el club bien me han acogido mucho y me siento sí qué rico ya has aprendido mucho fútbol sí sí bastante qué bueno y cuéntame tú no has sentido que pronto lo hace que estás haciendo el fútbol te sientes mejor más animado sí mucho mejor sí y por ejemplo a veces las molestias que has sentido los dolorcitos que sientes en algunas partes han aumentado o han disminuido han disminuido ah muy bien es muy importante que lo cuentes porque yo voy a publicar estos videos para que todos los niños del mundo que nos escuchen que tienen tu misma condición entonces puedan animarse a hacer deporte hacer actividad porque mi señora según nos dijo la señora Natali pues a él le dijeron que no podía hacer deportes de impacto que no podía hacer actividad física que nunca iba a caminar sin embargo que nunca iba a caminar exacto y miren esta belleza de hombre y por allí nos firmamos aunque no él no deje ese señor que es el señor Cristian junto con la doctora que está por allí son los que han hecho el club Santiago de Armas que hace posible eso y que además van a ver muchos niños porque hay otros compañeritos ¿cierto? que también tiene otras condiciones eso no sabes sí pero imagínate yo te cuento yo sí sé bueno vamos a hablar con otro papi a ver qué qué nos dice hola ¿cómo está? cuéntenos pues de esta muñeca Chada Chada y una niña con el síndrome de Jack Cox ¿sí? y a ver que ha sido muy enferma de los pulmonos sí no se le maduraron muy bien y no y ahí vamos no está divinamente y súper bien qué rico me encanta sí gracias qué alegría cuéntame ¿cómo es esta mamá? háblanos de tu mami a la pepa papá papá ah tú eres la mamá de pepa muy bien me encanta papá y dónde está el papá tu papá está trabajando qué bien me encanta vamos ay Dios mío qué hace por aquí ay Dios mío vea vea la cámara no lo alcanza y por allí hola por allí está este esposo hermoso de la señora esa mujer es hermosa Kelly cuéntenos cómo está Kelly no pues Kelly tiene sus días tiene sus días buenos sus días malos pero ha estado mucho mejor gracias a Dios qué rico bueno la esposa de de mi señor Andrés Andrés tiene el síndrome de Stil pero ella es una mujer muy hermosa muy resiliente ahora está trabajando nos contaba en estos días que está súper bien se encontró un trabajo excelente que son como solidarios a su condición es correcto yo aquí públicamente le quiero agradecer por ser usted un esposo tan bonito que acompaña a su esposa en su condición porque los familiares son muy importantes en estos procesos claro que sí entonces me alegra enormemente que usted usted su esposa me cuentan eso y yo me lleno de emociones porque a veces tenemos unos compañeritos de estos que a veces están muy solitos listo bueno vamos a irnos a usted vamos a ver si por aquí nos pegan una bladita de jacob es de isaac hola 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 si quiere que esté usted porque es tan dulce usted me da un besito ay que es ese beso tan lindo y a mi a mi a mi ay dios mío que es ese beso tan delicioso vamos a oír a la de todos los médicos de urgencia los médicos de urgencia no están capacitados quizás se llevo en mayo del año cuando la chamba y que y que hizo el médico diga mi que es la que le llevo o por ejemplo José José es un niño con un campo médico es un médico muy difícil y por ejemplo dextrosa no se le puede aplicar ni traba en los y uno prestar filas porque puede que el médico para una diarrea es el problema de dextrosa entonces eso para él podría ser una unidad de cuidar de la atención o sea eso hay muchas cosas de capacitar al personal de meterlo en el cuento incluso acá hay dos entidades de que tengan la prioridad San Vicente de que tengan la prioridad si porque no va a la somera y ya lo dejan a uno si mire lo que está diciendo esta mami doctora mire lo que está diciendo ella que tengan la prioridad porque no va a la somera y ya lo dejan a uno y en la somera a mí me han dicho es que ella pertenece a la pueblo vaya para allá no la quieren atender no hay prioridad para estos niños con enfermedades ni adultos que te ponen no hay niña no hay niña que me derrite el corazón y entre más ganas si uno no sabe que pasa o no pasa en realidad nosotros estamos así a la de viva a ver que pasa ella está sudando no que no pare me encanta Dios mío a ver uno dos y tres a ver José usted como corre ay Dios mío vea como salta uy que super salto a ver si tú tocas mi mano a ver saltando uy a ver tócala eso tócala eso muñeca venlo usted también tócala tócala eso tócala tócala eso José eso turno de tres muy cuatro yo prefiero que me ponga menos viajes cierto porque la pablo tobón es que la entiende a veces y a veces no pero yo prefiero irme porque yo llevo la sí pero está las dos de la noche no la voy a transporte y ella cada vez pensada se aficia y yo creo que irme para la paulotón porque la somente llega nada y yo tengo una alerta porque ella le hizo alerta en pues sí está para urgencias pero tienes que esperar por entre así si nos llamo la neumóloga que la conoce no la tiene y estaba llena o sea estaba llena en javier a paulo usted llega pediatra de una ofensa esto es si la emergencia no son capaces de enfermer es una ambulancia que tiene diferente a ella es que ahorita vamos a ver la atención si eso es de una de dos y lo que es que se es que es que es algo que es que es que quedó pero todavía falta ya ya ah super a ver josecito venga revisa a ver si se pusieron los sellos niños vamos a ver si se pusieron el sello a ver jacobo a ver que los chicos revisen que si pusieron el sello donde lo pusieron eso muy bien radicado a ver los niños un aplauso porque esto es todo para ustedes bravo felicitaciones eso sigamos aplauso 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 eso aplauso muy bien aplauso muchas gracias papás y tú tú vas a aplaudir a ver eso pepa bueno doctora miremos para que le hagamos un zoom doctora muchas gracias le quitan el punto esto me encanta a ver otra vez que me fascinó lindo es hermoso saludos usted le encanta usted le encanta o ya yo voy a abrir todas las todas las la la igual para que haga a mí el capo y de hola ay dios mío yo me derretí me encanta que me encanta usted me artista alegría alegría en el mundo porque estos papis están se están concentrando reuniendo agrupándose para luchar por sus derechos es la del consejo ahora vamos a ver la de la alcaldía miren esta belleza señores felicitaciones doctora yo la felicito a usted y a todos a todos pero usted le quiero hacer un reconocimiento especial porque tengo que decirlo y soy testigo que si no hubiera sido por todo su impulso y que si que si no hubiera sido por este muñeco este muñeco que se llama como es que tú te llamas jose david doctora estos niños no hubieran tenido lo que hoy quieren gracias a usted mire yo le digo soy testigo en seis meses las cosas que usted ha logrado no las ha logrado nadie en cuanto a la ayuda en el servicio de los derechos de los niños para enfermedad web ya nos despedimos yo no estoy por acá esperemos un momentico doctora para qué hola y soy hermosa bueno chau gracias universidad por el apoyo de la universidad de antioquia estoy aquí y estamos haciendo así que chau gente josé josecito un besito un besito para acá jose un besito pero con la mano así yo sé muchas gracias por estar aquí chau